Cocineras y cocineros del mundo, para hacer esta rica crema de judías verdes con carne procederemos de la siguiente manera Empezaremos poniendo en un cazo con aceite caliente una cebolla cortada a trozos Añadiremos un poco de sal y mezclaremos y dejaremos a fuego lento que se vaya rehogando Una vez ya la tengamos rehogada, añadiremos medio kilo de carne picada de ternera Rectificamos de sal y ahora a fuego medio vamos dejando que se cueza De vez en cuando mezclamos bien Y cuando ya la carne esté cocida, añadiremos dos patatas cortadas a trozos Ahora dejamos cocer a fuego lento Y seguidamente añadiremos medio kilo de judía verde fresca también cortada a trozos Mezclaremos bien Dos minutitos rehogando y ahora añadiremos agua hasta cubrir todo el contenido Pondremos el gas al medio hasta que nos hierva Ahora será el momento de rectificar de sal Y añadiremos también una cucharadita repleta de pimentón dulce Y vamos a dejar cocer todo este contenido durante media hora Ya pasada esta media hora ya tenemos cocidos todos los ingredientes Y ya podríamos servirlos de esta manera Aquí hablaríamos de un guiso de verduras con carne En este caso como el objetivo final es conseguir una crema Vamos ahora a triturarlo todo con un brazo triturador Que quede más fina o más espesa Ya depende de cada gusto de cada uno Y cocineras y cocineros del mundo Ya tenemos listo y preparado Esta rica crema de judías verdes con carne de ternera Acabaremos el plato bautizándolo con un poco de queso parmesano Espero como siempre que esta rica receta Os haya servido de mucha utilidad Un saludo Y el refrán de hoy Nadie pierde jugando lo que ganó cavando ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!